... Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputadas y diputados. En los albores del siglo XXI, la discriminación coarta la libertad de los individuos y genera condiciones de violencia en las sociedades. La discriminación es una conducta violatoria de los derechos humanos, ya que daña el tejido social, atenta contra la cohesión y atenta contra la dignidad de las personas. Nueva Alianza asume el compromiso de promover y fomentar la equidad de género, lo que significa crear las condiciones de justicia para las mujeres, pero también para los hombres. Ambos tienen el derecho de que el Estado salvaguarde el acceso a los servicios públicos sin distinción de género. En consecuencia, y asumiendo el compromiso de trabajar por un Estado democrático e incluyente, proponemos esta iniciativa de reforma que pretende modificar la ley del Seguro Social a fin de que los trabajadores varones no sean objeto de discriminación. El artículo 205 de la ley del Seguro Social que se pretende reformar establece que el servicio de guarderías será para las madres aseguradas, los viudos, divorciados y los que legalmente mantengan la custodia de los hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato. Desde nuestra consideración, este artículo ocasiona una discriminación del servicio de guardería para el género masculino por motivo de su Estado civil o relación conyugal. Esta situación nos remite al quinto párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional o de género. De igual forma, el artículo cuarto constitucional señala el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por lo anterior, queremos reafirmar la obligación del Estado cualquier acto discriminatorio en el acceso a los derechos sociales y en caso de existir, aplicar las reformas necesarias para que prevalezcan las garantías individuales y los derechos humanos. Desde el punto de vista del derecho habiente, resulta sumamente injusto aportar recursos a un esquema de seguridad social que le niega el servicio de guarderías a los hijos por motivos de un esquema familiar diferente o por la falta de un trámite burocrático legal. Discriminación que se hace exclusivamente en el caso de los derechohabientes hombres y con fundamento en una ley secundaria que resulta inconstitucional. Nuestra propuesta de adición al artículo 205 de la ley del IMSS es la siguiente. Las madres y padres asegurados tendrán derecho a los servicios de guardería durante las horas de su jornada de trabajo en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo. Lo que se pretende evitar con esta iniciativa de reforma es la situación donde un padre asegurado no pueda dejar a sus hijos en una guardería cuando la madre, por razones laborales, no esté asegurada y no pueda cuidar a sus hijos. Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de las diputadas y los diputados esta propuesta de reforma a la ley del Seguro Social y esperamos contar con su apoyo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.